con más de 430 resúmenes 430 vídeos mucho más de 430 vídeos finalmente hemos llegado a este el último capítulo del volumen número 18 un capítulo espectacular un volumen increíble que nos demostró realmente como la astucia y el ingenio no solamente de soma sino también la persistencia de fuga han dado resultados hasta ahora esta historia de cómo un héroe realista reconstruyó el reino ha evolucionado a mi parecer personal desde ese pequeño joven o ese joven mejor dicho que hacía tiempo fue llamado a este mundo para liderar un reino que estaba básicamente en la pobreza en un estado donde no había ni siquiera comida para las personas y que en menos de dos años logró transformarlo en una superpotencia mundial en verdad soma ha realizado un trabajo espectacular hasta ahora liderando lo que es el reino de el frieden posteriormente conocido como friedonia y ahora también a la alianza marítima y justamente este capítulo el último capítulo lo coronar coronará básicamente indirectamente como el líder del mundo si bien es cierto que soma no formará un imperio unificando todos los países en uno solo o al menos eso es lo que creo sin duda alguna unirá a todas las naciones del mundo para así juntos ir a un futuro más próspero sin duda alguna también la historia de cómo un héroe realista no finaliza con este último capítulo que tenemos disponible hasta la fecha no realmente aún queda muchísimo que disfrutar especialmente con todo lo que sabemos ahora de que existe un continente más allá del norte no un continente un grupo de islas es decir básicamente un nuevo territorio que nuestro protagonista y todas las personas de este continente del andia pueden ir a explorar si bien es cierto que es un lugar realmente peligroso por la cantidad de monstruos monumentales y poderosos que existen allí aún así muchas personas se aventurarán a ir allí para reclamar lo que vendría siendo la gloria y estoy seguro que nuestro héroe de una forma u otra apoyará a esas personas en verdad que esta historia todavía tiene mucho para ofrecernos pero por mientras esto es todo lo que tenemos y para mí en verdad ha sido un placer un honor haberles traído todos estos capítulos a ustedes en verdad siempre desde que vi la primera temporada del anime que es saber qué pasaría más allá de la historia que vi en el anime quería saber qué venía después y aunque por temas personales nunca tuve el tiempo para poder leer las novelas en verdad que el destino me haya permitido poder dedicar me dedicar mi tiempo básicamente a esto y poder disfrutar de esta grandiosa obra junto con todos ustedes para mí ha sido realmente algo espectacular porque en verdad que esta historia es algo que siempre quise saber cómo finalizaría y vuelvo y repito este no es el último capítulo de esta grandiosa historia es el último escrito hasta la fecha sí pero no es el único último capítulo de esta historia aún así siento que este viene siendo un final bastante bueno que todavía tenemos más pero hasta este punto creo que es una conclusión bastante buena sobre todos los acontecimientos que han tenido lugar en esta parte de la historia y ustedes mis amigos que piensan sobre esta historia de cómo un héroe realista reconstruyó el reino que les ha parecido hasta ahora el desarrollo de la misma vamos a ver sus opiniones a través de la caja de comentarios en verdad en lo personal me ha fascinado pero antes de dar inicio al resumen quiero invitarles muy encarecidamente a que vayan a nuestros canales hermano el gútbol de los gútbol de romay para que disfruten de mucho más contenido de muchas más series que tenemos para todos ustedes por allí y de igual manera les invito a que sigan disfrutando del resto de contenido que tenemos en este su canal cero anime gamer para todos ustedes esta no es por supuesto la última historia que traeremos a todos ustedes y mucho menos es la última parte de la historia de un héroe realista que estaremos trayendo eventualmente cuando salga más por supuesto se lo vamos a estar notificando así que para ello recuerden activar las notificaciones y escoger la opción todos para que si youtube les avise cuando llegue ese momento mis gutomers ya sin nada más que decir debemos inicio a este resumen espero lo disfruten volumen 18 episodio 42 reunión y consideraciones cuando fuga entró en la tienda estilo yurta instalada en la parte trasera del cuartel general allí estaba mutsumi sentada en una silla con la cabeza gacha fuga estuvo a punto de llamarle pero vaciló por un momento ahora era un general derrotado era como había dicho frente a souma y los demás no sabía cómo debía encarar a mutsumi sin embargo no podía dejar sola a mutsumi quien tenía una atmósfera de depresión a su alrededor y quien ni siquiera se había dado cuenta de la llegada de fuga por lo que fuga hizo todo lo posible para mostrar su calma habitual y le hablo a mutsumi estoy en casa mutsumi acabo de llegar ahora e mutsumi miró hacia atrás sorprendida sus ojos estaban ligeramente rojos después de llorar al ver a fuga mutsumi se cubrió la cara con ambas manos lo siento lo siento lo siento de repente empezó a repetir palabras de disculpa fuga entró en pánico por esto o oye porque te disculpas así entonces mutsumi miró hacia abajo mientras ocultaba su rostro a través de la transmisión pude verlo a pesar de que mi esposo luchó hasta que le cortaron las alas yo no solamente fui una inútil sino que incluso mi enemigo lisia sama me tuvo piedad me siento tan frustrada por no poder moverme en el momento crítico no sé qué cara hacer para dejar que mi esposo me vea no fue mi culpa que perdiéramos y no sabía qué cara poner al encontrarte fuga se arrodilló frente a mutsumi la gran constitución de fuga le permitió dejar su mirada a la altura de los ojos de mutsumi mientras ella estaba sentada entonces abrazó a mutsumi contra su pecho que aún se cubría la cara con las manos escuché por ahí que tienes a mi hijo si si lo hubiera sabido antes de la batalla nunca te habría enviado al campo de batalla no quería que hicieras eso así que lo escondí bueno si fuera al revés yo habría hecho lo mismo no puedo imaginar a mi esposo convirtiéndose en una princesa kakaka por el contrario pienso que el rey mutsumi podría quedarte inesperadamente bien la conversación se fue animando poco a poco mientras la conversación continuaba el cuerpo rígido de mutsumi en los brazos de fuga perdió gradualmente su fuerza lo siento mutsumi perdí mi espada no alcanzó a souma pero fuiste incluso capaz de clavarle una espada no es cierto esposo nosotros fuimos los indignos eso no es cierto la cantidad de recursos humanos que se pusieron del lado de souma era más grande y fuerte de lo que había imaginado el cuantos peones puedes asegurar depende del poder del monarca el hecho de que el país se construyera de tal manera que no pudiera ser derrocado por la valentía o la fuerza individual probablemente significa que he sido superado por souma este es mi límite eso significa que el sueño ha llegado a su fin fuga sintió ante la pregunta de mutsumi parece que este es el final de mi viaje como el héroe fuga que aspira a conquistar el continente cuando fui derrotado por souma y escuché que tenía un hijo lo sentí con fuerza es eso es mutsumi parecía frustrada pero fuga sonrió suavemente no me malinterpretes cuando me dijeron que tendría un hijo me sorprendí al principio pero me alegre sentirme feliz me hizo darme cuenta de que por fin volvía a ser un hombre y no un héroe que no le interesaba nada más solamente un hombre en serio sí solamente un hombre con su amada esposa e hijos que desea vivir una vida tranquila como un hombre ordinario los días persiguiendo mis sueños fueron divertidos pero cuando miro hacia atrás había demasiada presión y estrés dijo fuga como un esposo quejoso a su amada la esposa al llegar a casa ha sido un duro día de trabajo mientras corría como un héroe mi cerebro estaba en un estado de excitación por lo que no sentía ningún estrés ni presión pero ahora que me he quitado el cartel de héroe y ese peso de encima podía pensar en aquellos días con calma poder tener tales pensamientos era una prueba de que fuga podía volver a ser una persona normal fuga levantó a mutsumi y la llevó a la cama en la parte trasera de la tienda luego acostó a mutsumi encima de ella y le acarició suavemente la cabeza hoy estoy muy cansado así que descansemos un rato no habrá ningún ataque del reino porque no quiera ganar así que podemos tomarlo con calma esperar hasta mañana por la mañana para evacuar esposo no vas a dormir fuga hizo una sonrisa un poco torcida ante las palabras de mutsumi mientras se miraba a sí misma por supuesto que me voy a dormir pero voy a recibir tratamiento para mi espalda primero de hecho lleva matándome desde hace un rato has estado soportándolo por puro orgullo hablando de eso qué pasó con las alas cortadas se las di a souma y a los demás como recompensa por vencerme en verdad que estás haciendo fuga se echó a reír ante la expresión exasperada de mutsumi no es acaso una buena forma de vengarme bueno entonces vendré un rato sí por favor regresa pronto sí después de salir de la tienda fuga fue tratado por un mago de luz se lavó la sangre el polvo de la batalla y regresó a la tienda donde mutsumi estaba esperándolo y esa noche a diferencia de souma que estaba ocupado dando órdenes a los dos bandos mientras soportaba el dolor de sus heridas como ganador pero fuga el perdedor sostuvo a mutsumi en sus brazos por primera vez en mucho tiempo y se terminó al día siguiente sin duda alguna souma tiene más trabajo que el pobre fuga quien fue el perdedor siendo el perdedor terminó siendo un ganador en este aspecto ustedes qué piensan sobre ello bueno vamos a continuar porque me da que está interesante siguiente el ejército imperial del gran tigre comenzó a retirarse silenciosamente del reino de friedonia se retiraron bajo la vigilancia del ejército real para evitar saqueos en su camino según un acuerdo entre los máximos dirigentes todas las ciudades ocupadas por el imperio del gran tigre fueron devueltas al reino y aproximadamente la mitad de los territorios que el reino conquistó mediante su contra invasión serían cedidos al bando del reino a cambio de lo cual se retirarían del gran castillo del tigre de ahán y sus alrededores mientras no se rompiera este acuerdo se prometió devolver el ejército del imperio del gran tigre a su tierra natal de manera segura a través de un salvoconducto el intercambio de prisioneros tendría lugar una vez que el ejército del imperio del gran tigre se hubiera retirado por completo del lado del imperio del gran tigre tenían prisioneros a muchos de los señores de las ciudades que tomó el ejército a lo largo de su camino quienes se rindieron temporalmente y fueron hechos prisioneros para poder guiar con éxito al ejército del imperio pero también del lado de la alianza marítima se tenían prisioneros como lombard el ex rey del reino de remus y su esposa yomi además de muchos otros que eran llevados cautivos por lo que el intercambio se suponía iba a tener lugar sin compensaciones ni ningún otro tipo de condición con la retirada de la fuerza principal tanto el ejército imperial dirigido por sukin que se había enfrentado al reino de euforia como el ejército imperial dirigido por maume y compuesto en su mayoría por soldados de zen que se habían enfrentado a la república se retiraron al igual que los destacamentos liderados por yuna san y maría que estaban asediando el castillo del gran tigre de aán esta batalla el mundo la considerará sólo como un obstáculo para fuga fuga había obtenido la mitad del mundo pero no pudo derrotar al reino de friedonia en el mundo original de souma sería como la batalla de los acantilados rojos puede que debido a esta derrota se le haya podido arrebatar algunos territorios pero la superpotencia aún seguía viva y en general en un buen estado los seguidores de fuga podrían pensar que fue solamente un fracaso puntual de esta ocasión y que algún día tendrían otra oportunidad de venganza pero eso es un error debido a la pérdida de pasión por parte de fuga aán en esta batalla es poco probable que fuga y yo volvamos a pelear bajo su reinado así como la batalla de los acantilados rojos tuvo un gran impacto negativo en el estado de wey esta fue una batalla mortal para el imperio del gran tigre se podría decir que esta forma de ganar es una que los seguidores de fuga no podían notar muchas personas que viven hoy verán esta batalla como un empate o una victoria estrecha para la alianza marítima sin embargo si la gente de generaciones posteriores la ven probablemente concluirán que esta batalla fue un completo revés para las ambiciones de fuga y que fue una victoria total para la alianza marítima y varios días después de la retirada completa del imperio del gran tigre patio del castillo de parnam estoy seguro de que la gente en el futuro me odiará cuando murmuré mientras miraba hacia el cielo despejado licia hizo una mirada perpleja que porque tan de repente me preguntaba si esta era algún día se representaría no sólo en los libros de historia sino también en los cuentos o leyendas y pensé que si fuera a ser un cuento heroico el protagonista sería sin duda alguna fuga y yo sería odiado por ser el villano que impidió al héroe de realizar sus grandes hazañas estoy seguro de que seré retratado como tokugawa y yazo en aichi shizuouke y otras partes de japón es conocido como lord a yazo pero es odiado por los seguidores de ishide mitsunari y sanada yokimura como si fuera una serpiente o un escorpión en parte se debe a que las generaciones posteriores tienden a tener mayor simpatía por los héroes trágicos y dado que las vidas de mitsunari quien se sacrificó por la justicia y yukimura quien mostró terquedad en medio de una abrumadora inferioridad son más dramáticas en las historias en las que son los personajes principales a yazo tiende a ser retratado como un padre mapache de cara malvada quizá también a mí me retraten así cuando dije eso licia soltó una risita entre dientes es verdad además había rumores de que souma era un rey lujurioso así que estoy seguro de que será retratado muy mal pero la mayoría de los compromisos fueron una decisión política no las amo a todas en este momento y los que lo sepan no entenderán licia agarró suavemente mi mano lo que querías proteger lo protegiste estoy segura de que habrá gente que lo entenderá incluso en las generaciones futuras además los que vivimos en el presente lo sabemos las personas también lo saben eso es suficiente diciendo eso licia sonrió suavemente si así es ha sido suficiente para ser recompensado sí así que por ahora dals la bienvenida con una sonrisa licia me soltó la mano y me dio una palmada en la espalda entonces a parece que han llegado su majestad ahí se señaló el cielo y yo mire hacia arriba para ver la góndola de los wyvern voladores perteneciente a la familia real en lo alto la góndola descendió en el patio donde yo licia a iza y yuriga estábamos esperándola codo a codo y cuando se abrió la puerta de la góndola instalada en el suelo estoy en casa cariño boaa roroa salió corriendo y me abrazó enérgicamente después me abrazó el cuello con fuerza frotó su mejilla contra mi mejilla como para confirmar la sensación estás vivo estás de pie no tienes frío verdad cálmate roroa como puedes ver está vivo y con buena salud idiota te han herido estaba tan nerviosa viéndolo durante la transmisión traté de calmar a la aterrorizada roroa pero se enojó al parecer ella pudo ver cuando fuga me lastimo y yo estaba arrodillado junto a él cuando miré a alicia y a los demás en busca de un poco de ayuda desviaron mis ojos y dijeron te lo mereces así que acéptalo coloque entonces mi mano sobre la cabeza de roroa y la acaricié lo siento hice que te preocuparas en verdad pero si estás vivo y nos hemos vuelto a ver eso es lo único que importa te perdono jajaja gracias mientras acariciaba la cabeza de roroa mientras me abrazaba las personas que viajaron con ella también bajaron yuriga-chan yuriga-san entre ellos estaban tomó chan e ichia cuando los dos vieron a yuriga se apresuraron hacia ella e incluso tomó echan abrazó a yuriga y se echó a llorar yu 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 yuriga-chan de verdad me alegro de que estés a salvo oye no llores mientras te aferres a mí así ensuciarás mi ropa es que he estado tan preocupada por ti durante tanto tiempo uva a ichia haz algo con tu prometida yuriga le dijo a ichia pero ichia sonrió con calma y entonces hiciste lo mejor que pudiste yuriga-san cuando ichia habló en voz baja yuriga se dio la vuelta avergonzada desde la góndola carla y selina a quienes se les pidió a las dos que fueran a recoger a roroa y a los niños después de que terminaron su misión que cargaban a los niños y junto a zahí en ikasua también bajaron de la góndola y fueron recibidas por licia y las demás las voces de la familia finalmente habían regresado al castillo de parnam y una san y maría pronto regresarán del norte y entonces la familia volverá a estar toda junta en este castillo al pensar en ese hecho una vez más me di cuenta de que la guerra había terminado y así mis amigos finaliza este interesantísimo volumen número 18 siento que el final está muy abierto evidentemente no es el final de la saga como tal no es el final de la historia aún queda muchísimo que nos podemos ofrecer y evidentemente espero que en la versión de la novela ligera cuando salga no tengo fecha definida si usted la tiene me lo pueden hacer saber atrás acá en el comentario pero en la versión de la novela ligera espero que refinen mucho este final porque quedó a mi parte inconcluso como si faltara algún capítulo extra donde nos demostraran los acontecimientos posteriores a la guerra el futuro que nuestro protagonista está labrando y el inicio de lo que vendría siendo la nueva era donde las personas empezaron a migrar a incursionar mejor dicho en el territorio del norte del mundo así que esto todavía le queda bastante para nosotros seguir disfrutando pero por mientras hasta aquí llega esta historia para mí ha sido un placer haberles traído todo este contenido del héroe realista como dije en un inicio más de 430 vídeos elaborados de esta grandiosa serie y ha sido en verdad exquisito desde siempre quise saber qué era lo que venía a continuación de esta serie desde que él vi la versión animada de la primera temporada y en verdad me he dado el gusto de poder disfrutar de todos los acontecimientos posteriores y siento que ha valido totalmente la pena y para mí una vez más repito ha sido un placer que todos ustedes me hayan acompañado en esta pequeña travesía mi gutomers quiero recordarles que si han disfrutado el contenido como es siempre un recordatorio déjenos un like comentario vamos con mucho más contenido que tenemos para todos ustedes lo vamos a estar trayendo a través de nuestro canal como es lógico así que no dejen de estar al pendiente de las playlists de los perfiles del canal y no dejen de activar las notificaciones para que disfruten de todo ese contenido que tenemos para todos ustedes la nueva serie insignia del canal por ahora va a ser la serie de isekai no ryoku también conocida como isekai de cheater skill este héroe yuja siendo una nos está dando mucha risa y mucha diversión y está siendo súper entretenido este contenido hay un isekai que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados el héroe no solamente fue a otro mundo sino que también puede venir a su mundo natal y también lo mejor de todo esto lo más divertido es que las habilidades que adquirieron aquel mundo las puede utilizar libremente en este otro ni siquiera souma ni siquiera touja disculpe este pudo hacer algo así cuando fue a visitar con su esposa en la luna y ayer así que en verdad que esto está espectacular esta serie y aún así todavía tiene muchísimo para ofrecerlo sin duda alguna los primeros volúmenes van a ser un poco tranquilo porque está explicando lo más que todo lo que es el desempeño del ambiente pero es una serie que tiene mucho que ofrecer más bueno minutos ya finalmente para finalizar quiero recordarles a todos ustedes que pueden ir a nuestros canales de mano porque disfruten de todo el contenido que tenemos para todos ustedes por allí los enlaces están en la descripción y como siempre estén al pendiente porque apenas salga algo de esta serie de cómo un árbol realista reconstruyó el reino se las vamos a estar trayendo y sin nada más que decir nos vemos en los siguientes resúmenes hasta luego